Mami, este clima me pone caliente y vulgar Ay, qué rica la vida portando su mal No me quiero preocupar de lo que pasará Mañana ni me voy a acordar Ando peligroso, con ganas de darle sabroso Mami, hoy no me busques, lo ando cariñoso Pero márcame después de las diez Si lo que tú buscas es un beso de tres Traigo una actitud pedante, siempre interesante Con un look flamante, en los dedos diamante Siempre listo, siempre fino, siempre fresco Pa' agarrar el cotorreo, siempre puesto Si me besan, quiero que seas tú Si me roban, quiero que seas tú Si de mí van a abusar, si me quieren torturar Yo me dejo, pero que seas tú Mami, este clima me pone caliente y vulgar Ay, qué rica la vida portando su mal No me quiero preocupar de lo que pasará Mañana ni me voy a acordar 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 Soy un hedonista, deprítito egoísta Soy un hedonista de pérdito egoísta Siempre de las noches soy protagonista Así que márcame después de las diez Si lo que tú buscas es un beso francés Te cuento a ti tu radiante lo que interesa Te reina, tú eres arte, déjame adorarte Disparaste con un guiño, me atrapaste Al soltar ese vestido me cegaste Si me besan, quiero que seas tú Si me roban, quiero que seas tú Si de mí van a abusar Si me quieren torturar Yo me dejo, pero ¿qué haces tú? Mami se clima, me pone caliente y vulgar Ay, qué rica, la vida portándose mal No me quiero preocupar de lo que pasará Mañana ni me voy a colgar Mami se clima, me pone caliente y vulgar Ay, qué rica, la vida portándose mal No me quiero preocupar No me quiero preocupar de lo que pasará Mañana ni me voy a colgar Mami se clima, me pone caliente y vulgar 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 ¡Suscríbete al canal!